Música Yo soy otra vez contigo Que me querías como yo te quiero, como yo te quiero Yo soy otra vez contigo Y luego me vuelvo a quedar Con mi soledad Yo soy otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Yo soy otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mío Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Como bolondrina grabando en el nido Te duele el mundo El amor que en sueños solo ha sido mío El amor que en sueños solo ha sido mío El amor que en sueños solo ha sido mío Yo soy otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Yo soy otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mío Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Como bolondrina que abandona el nido Te duele el mundo El amor que en sueños solo ha sido mío El amor que en sueños solo ha sido mío El amor que no sabes hacerlo Compiaje varias veces Piense de la대fe atentación Hagnpponi Tert submersión Agribucía 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 Gracias. 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 Gracias.